El señor secretario de estrategia y asuntos militares, el señor Fernanda Minicali, el señor director nacional de política extranjero argentino, licenciado Rodolfo Sánchez. Continúa la actividad de cooperación con otros países, otro elemento relevante de nuestro trabajo. La intensidad de esta actividad se incrementará este año en virtud de nuevos acuerdos que se están negociando con otros países antárticos. El programa antártico argentino es un emprendimiento de notable valor para nuestro país. Es una política de Estado y es hoy, más que nunca, ejemplo de una continuidad que se ha mantenido inalterada tras más de un siglo. Se trata de un gran desafío de trabajo, de trabajo conjunto, de trabajo en equipo, como siempre gusta decir a nuestro presidente, en el que la ciencia, la logística, la diplomacia, coadyuvan a un objetivo prioritario de la Argentina, el objetivo de propugnar por sus derechos e intereses en la Antártida. Hoy, la defensa de nuestros intereses y de nuestros derechos demanda también un sólido despliegue científico. Requiere de proyectos de alta calidad, de investigaciones relevantes, de presencia en publicaciones internacionales y de participación con fundamento científico en los foros del sistema del Tratado Antártico. Tenemos tres desafíos a incorporar desde la logística antártica. El de la eficiencia y la transparencia, el de la sustentabilidad ambiental y el de la modernización de nuestra logística antártica.